Las imágenes de personas ingresando a la fuerza al estadio de Miami donde se jugó la final de la Copa América han quedado grabadas en nuestra memoria. Pero a raíz de esto circulan noticias escandalosas en redes sociales como la que sugiere que más de 7 mil personas podrían ser deportadas por haberse colado al partido. Consulté a dos abogados de inmigración para saber si esto sería posible. Una persona que tiene residencia legal en Estados Unidos, que es residente permanente, no está en peligro de perder su residencia por el simple hecho de haberse colado a un partido de fútbol. Para poder deportarte tendrías que estar en el proceso de detención de algún otro cuerpo policiaco. Eso quiere decir que tendrían 7 mil personas en arresto o en detención. El caos creado por miles de personas que ingresaron al estadio Hard Rock de Miami retrasó la final de la Copa América por alrededor de una hora y media. Pero estos dos abogados de inmigración dicen que deportar a más de 7 mil personas a raíz de esto suena exagerado. Ingresar ilegalmente al estadio probablemente quede catalogado como un delito menor en inglés, el cual no tiene mayores consecuencias con respecto a la deportación de un residente permanente. Ahora, ¿qué pasa si la persona que ingresó ilegalmente al estadio tenía visa? Una persona que está aquí con visa de turista obviamente no puede darse el lujo de estar violando la ley, pero para que sea deportado realmente necesita que los cargos sean suficientemente serios. En el caso de que al tratar de ingresar de manera irregular o a la fuerza a un estadio de esta naturaleza, si se haya cometido un delito, se golpeó a un guardia de seguridad o a un policía, ¿esto podría escalar y realmente hacer que llegue la persona a un proceso de deportación o no? O claro que sí, assault, que es el agredera a una oficial de la ley y definitivamente son bases para poner el proceso, hacer el proceso de deportación. Lo que aclaró el abogado Ezequiel Hernández es que antes de llegar a un proceso de deportación hay que pasar por el proceso criminal si es que existe y de ahí también depende la gravedad del delito Saddam. María, lo que estaban mencionando es que bueno, esta parece ser una publicación exagerada, la pregunta que tal vez muchos tengan es ¿qué tan fácil realmente es que te puedan quitar la green card si ingresaste sin boleto a este estadio? Bueno, el abogado me dijo que solamente un juez de inmigración es la única persona que te puede quitar la residencia permanente, así que obviamente es más difícil. Además, también contactamos nuestro equipo de noticias, autoridades de inmigración, pero hasta ahora no hemos recibido respuesta, vamos a estar muy al pendiente. Gracias por ver el video.